En vez de ponerte a pensar En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no doliables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no doliables a él A él, no llores por él Música Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo Llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, no doliables a él Piensa en mí, llora por mí, no doliables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, no doliables a él Piensa en mí, llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no doliables a él A él A él Piensa en mí, llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llámame a mí, no doliables a él